¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar a ver quién se conecta esta noche aquí en Ototumba FM por Facebook Live. Gracias, gracias por permitirme entrar a sus hogares. Gracias por estar presentes en este programa. Y bueno, pues vamos a esperar que se vayan conectando. Mientras, pues me gustaría platicar con ustedes. ¿Quién se conecta ahorita? Vamos a ver quién está por ahí. Y vamos a tener un tema muy padre. La verdad vamos a tener un tema muy padre que es real, es muy real. Un terror que es una leyenda, un mito, una historia. Muchos, desgraciadamente, lo han practicado y han acabado, pues mal. Entonces, vamos a tratar este tema esta noche. Y, pues bienvenidos, bienvenidos aquí a Ototumba FM. Y bueno, ¿saben? Realmente, en muchas ocasiones, pues nos hemos enfrentado a dificultades, a dificultades tanto, pues ficticias o reales. Pero siempre estamos, como quien dice, esperando situaciones que a veces no comprendemos. Hola, Ceci, qué bueno que ya te conectaste. ¿Te escucha bien? Espero que se escuche bien y vamos a empezar. Vamos a tener un tema muy padre, como siempre, ¿te acuerdas? Vamos a hablar de los espejos. Creo que no hace mucho tiempo no hablamos de los espejos. Lo que pasa es que me habían comentado el otro día en Ototumba FM de este caso de los famosos espejos, que si realmente son puertas dimensionales, si realmente son fantasías, mitos, leyendas, etcétera, etcétera. Y bueno, esta noche, esta noche, gracias a los espejos, hoy en día somos perfectamente conscientes del aspecto que tenemos, gracias a su fiel reflejo, claro, ¿no? O sea, es curioso porque realmente es un arma de doble filo. Y bueno, te ves cómo estás, pero también te puede llegar a otro punto que aquí es donde vamos a tratar. Y como te decía, o sea, conocemos nuestra cara y hemos visto cómo vamos creciendo y cambiando. Pero también este hecho habitual ha sido una excepción durante muchos tiempos. Ah, gracias, Césir. Qué buena onda, saludos. Y aquí en Ototumba, en Ototumba FM, te voy a explicar la historia del espejo y su mito, o leyendas de las puertas dimensionales. Muchas veces nos enfrentamos con esto, muchas veces estamos a la expectativa. Muchas veces, muchas personas que yo he conocido durante mucho tiempo he visto que juegan a estas cosas de los espejos y vamos a ver si realmente aparece el fantasma o algún ser. Hola, Ime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí presente, Ime. ¿Y ya estás por aquí? ¿O todavía no es de gira artística? Bueno, espero que ya no es por acá. Y bueno, hablando de los espejos, hablando de este mito o leyenda, ¿realmente ustedes creen que existan portales entre nuestro mundo físico y el mundo del más allá? ¿Qué tal? Esto, por supuesto, que ha sido objeto de mucha controversia e investigación durante mucho, mucho tiempo, muchos años. Fíjense, desde la antigüedad hasta la parapsicología y la ciencia moderna, el hombre, el ser humano, siempre ha lidiado con la pregunta, ¿existen realmente los espíritus? ¿Cómo la ven? ¿Creen que existan los espíritus? ¿Y creen que haya fantasmas que vayan cruzando desde el más allá de la tumba para comunicarse con nosotros? ¿O residen en una dimensión alternativa en la que al mismo tiempo están con nosotros? ¿Ustedes creen que sea así? Claro. Pero la pregunta, como siempre les comento, siempre les digo en el programa de Notatumbo FM, ¿alguna vez han jugado este juego de los espejos? Yo creo que muchos, la mayoría, puede ser que hayan hecho eso. Pero realmente hay una historia más a fondo de cómo eran o cómo son los espejos. y que haya muchas teorías sobre este tema. Siempre va a haber teorías, pero la que me gustaría abordar aquí es uno de esos lugares especiales donde las dimensiones parecen tener una conexión momentánea y que en realidad son portales que en verdad son los famosos espejos. En una ocasión me invitaron a una casa, estuvo muy curioso porque me invitaron a otra casa y me dice, oye Luigi, fíjate que todas las noches escucho ruidos. Y le digo, bueno, pues vamos a ver por qué razón. Y curiosamente, puso a la cuenta un espejo en frente del otro, entre la sala y el comedor. Oye, si pones un espejo junto a otro espejo, que vean así, pues claro que puede ser, puede suceder algo muy curioso ahí. Entonces, este, hay cosas muy, muy... Hola, Lee, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Bueno, dime qué bueno que ya están por acá. En serio, qué bueno. Fíjense, siempre han habido culturas que creían que si una persona moría en una habitación donde había un espejo presente, su espíritu podía haber quedado atrapado en ese espejo. Y si ese espejo se trasladaba a otro lugar, el espíritu viajaría con él. Como te digo, en algunas culturas, utilizaron la práctica de cubrir cualquier espejo en una casa donde alguien había muerto para evitar que el espíritu quedara atrapado. Dice que anteriormente, también cuando eran aquellos, en aquellos tiempos de las famosas hospitales psiquiátricos, hace muchos, muchos siglos, se decía que ponían una silla en un cuarto, en medio, lleno de espejos, porque se creía, se creía que la persona que estaba enferma tenía un espíritu adentro, estaba poseído. Entonces, teniendo los espejos, ese espíritu salía hacia los espejos y la persona sanaba. Y era muy curioso esas historias porque... Hola Tere, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Entonces, ¿son leyendas, mitos, realidades? No lo sabemos. Pero, como estaba diciendo, si un espejo se pone enfrente de otro, crea un portal infinito donde los espíritus pueden transitar libremente entre el mundo de los vivos y su dimensión, la dimensión de los muertos. En la cultura oriental, los espejos están dotados de una llamada, o bueno, un poder místico y son elementos capaces de espantar a los espíritus malignos. Y bueno, el otro día estaba viendo yo un programa, estaba viendo un programa, en el que había un investigador paranormal y comentaba, sí, estaba viendo porque estaba interesante, que casi todos los casos de una casa embrujada, el propietario lo conducía a una habitación con las palabras, que esta habitación está embrujada. Variablemente, habrían dos espejos o superficies reflejantes. Las ponen a veces en la pared. Ya sabes lo que parece cuando, o qué es lo que sucede cuando realmente dos espejos se miran entre sí y obtienes este tipo de túnel, porque es un túnel interminable. Hola, Ruth, ¿cómo estás, Ruth? Gracias, saludos. También había una cosa muy curiosa. El investigador también dijo que hirió una habitación donde la gente tenía, o tiene encuentros cercanos con los muertos. ¿Quién sabe qué más? O sea, lo estaba viendo, estaba diciendo, bueno, hay cosas que sí son ciertas, hay cosas que a veces meten, pues, con un tipo de show para que la gente se quede así, ¿no? Ya ves qué pasa. Como te estabas diciendo, había, en ese entonces, como estaba hablando este cuarto, porque ahí fue donde yo recorté que en aquel tiempo los hospitales psiquiátricos de hace muchos años se manejaba este tipo de situaciones, una habitación oscura, una silla y una fuente de luz tuene detrás de la persona en la silla. Pues sentabas ahí, o lo sentaban ahí, y se asegura de que no puedes ver tu propio reflejo en el espejo. O sea, solamente lo fijaban firmemente o fijamente. Se cuenta, fíjense algo muy curioso, se cuenta que han visto gente, ha visto parientes muertos manifestarse y salir del espejo, y que podrían haber hablado con ellos. Y que un tipo que tomó una pequeña grabadora en la habitación tuvo los más terribles ruidos en la cámara, gruñendo y gruñendo. Se imagina. Realmente, realmente todo este tipo de situaciones. Una vez me hicieron una pregunta muy curiosa. Bueno, una vez que fui a una investigación en una funeraria. Si se fijan, en una funeraria no hay espejos. Ni en el salón, donde están las personas que se les llama el salón de los lamentos. Ni en la capilla. Solamente hay un espejo en el baño. Porque supuestamente es lo que les decía que se creía que el alma o el espíritu sirva a los espejos. Entonces, estaba platicando con uno de ellos, con uno de esos chavos que trabajan en la funeraria, y me dijo, ¿sabes qué? Si eso fuese cierto, ¿cómo me hubiera gustado tener el alma de mi mamá o de mi papá aquí conmigo, entapado en un espejo? Y le dije, ¿sabes qué? No es tanto así. Porque a lo mejor, eso que tú crees que son tus parientes, tu papá o tu mamá o tu hermano, tus tíos, tus abuelos, pueden ser un demonio. En una ocasión, fíjense otra cosa bien loca. De verdad, esto lo hace la gente, yo no sé por qué razón, pero lo hace de una manera que yo le digo, no seas tan tonto, perdón de la palabra, tan estúpido lo que estás haciendo. En una ocasión, estaba, estaban pues ya velando a un difunto en su ataúd. Cuando por azar del destino, ya ven que se tiene una así como una especie de espejo o especie de vidrio que está entre el difunto y nosotros, pues ese espejo se cayó o ese vidrio se cayó. Entonces, bueno, pues lo hicieron arreglar, no pudieron, tuvieron que cambiar ese fénetro, ese ataúd, uno nuevo, y esta persona se quedó con ese espejo, con ese vidrio. ¿Y quién creen que hicieron? Se lo llevó a su casa. Entonces, dice que todas las noches cuando iba a dormir o iba al baño y observaba ese espejo porque lo puso en el baño, veía la cara del difunto que estaba ahí. ¿Saben qué pasó con él? pues se volvió loco. Y eso es algo que en verdad, pues, es muy peligroso. Ahora, veis una cosa muy curiosa, muy curiosa porque aquí hay puntos muy importantes. Los especialistas en fenómenos paranormales recomiendan muchas cosas. Los psíquicos recomiendan no mirar un espejo por la noche o con la luz de las velas. Según los expertos, si eso se hace, se pueden ver fantasmas, demonios, presagios de muerte que incluso ganan a nosotros. Así, cuando una persona muere en una habitación con espejos, lo primero que se debe de hacer es cubrir o deben volver hacia la pared en espejo ya que si no se podría perderse en ellos el alma de la persona fallecida. Eso lo comentan mucho estas personas que incluso durante el sueño se debe de cubrir el espejo ya que si no está consagrado o ritualizado es como una puerta dimensional vulnerable a los ataques de los espíritus negativos durante las horas de la oscuridad. Tampoco se debe colocar la cama en un lugar en donde se refleje el espejo. Eso es algo muy importante. Y es muy importante ¿por qué? Porque los espejos tienen la capacidad de capturar las almas por lo que se deben ser quitados de una habitación donde se encuentra una persona también enferma ya que son muy vulnerables en ese momento. Con el fin de evitar que los espejos sean utilizados como un portal por entidades sobrenaturales se deben de mover con frecuencia por las diferentes zonas de la habitación. Los espejos son o con un soporte sólido pueden ser colocados en la misma posición durante un largo periodo de tiempo y son propensos a convertirse en portales espirituales. Aquí hay muchas cosas muchas cosas acerca de esta en estos mitos realidades de los famosos espejos puede haber confusiones o puede ser que que esto te haya generado un miedo que sientas en ese momento o quizás solo sea una sugestión pero muchas veces de veras muchas veces se crea ese famoso ámbito de de hacer o de jugar a los famosos espejos como el espejo este de Bloody Mary ¿no? De tres de seis veces Verónica creo que es así son juegos que a veces los jóvenes hoy en día desde hace mucho tiempo han querido practicarlo pero a la vez como te digo pueden llegar a un punto en que se pueden volver locos ¿por qué? porque pueden ver esto pueden ver sombras dicen muchas personas y eso una vez lo noté una vez estaba yo en un experimento de estos hace mucho tiempo y se vieron las sombras de pies cerca de los espejos también incluso saliendo y entrando en ellos también se pueden apreciar puntos fríos voces extraños ruidos y olores si yo me acuerdo bien cuando lo hicimos la primera vez hace mucho tiempo ya cuando bueno cuando empezaba yo con este con este era antes del programa hace más de yo creo que hace más de 20 años cuando estaba yo yendo esta situación de los de los espejos también se observaban yo me acuerdo que se observaba niebla y no solo se ve entrar y salir de los espejos a veces también parecen ser formas reconocibles que se pueden ver como masas que se mueven alrededor de la habitación y puede ser generalmente naturaleza negativa una de las cosas que también se ve muy seguido y eso y eso lo notamos mucho son caras y suele ser con frecuencia las caras normalmente humanas a veces son conocidas por los propios testigos o ciertos casos de caras pues demoniacas y es así es como empieza todo esto desgraciadamente como les digo el ser humano siempre ha sido muy vanidoso mucho muy vanidoso y en realidad pues los poderes de los espejos revelan lo que está oculto contigo desde mucho tiempo atrás y los espejos se han utilizado en las más antiguas formas de adivinación también siendo un método practicado por los egipcios los árabes los magos de persia griegos romanos etcétera se dice que los primeros adivinos árabes utilizaron sus propias miniaturas pulidas de cristal en la antigua grecia las brujas de tercia escribían sus oráculos con sangre humana en los espejos a lo que a lo largo de la historia responden preguntas ven el futuro resuelven problemas etcétera etcétera pero bueno hay tantas cosas que suceden dentro de los famosos espejos que también como te digo son las leyendas básicas de la antigüedad como la de Bloody Mary que si dice la voz Bloody Mary durante un espejo unas tres o cien veces en una habitación oscura puedes hacer que aparezca esto de hecho se hizo una película creo y la verdad pues es verdad o sea son cosas muy 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 importantes que lo sepas sobre todo si tienes niños muchas veces los chavitos chavitas buscan andar investigando porque los amiguitos son amiguitas o a lo mejor algún tío o algún primo les dice sabes que vamos a jugar a los espejos de repente sácalas te metes un problema bien fuerte porque realmente en una ocasión realmente en una ocasión conocí una persona que se ponía los sirios atrás ponía los espejos que se ponía el espejo en el frente y invocaba invocaba a estos seres y cambiaba su cara imagínse un chavito de 10 años que de repente dice oye pues vamos a jugar a los espejos vamos a una una noche de broma en broma y de repente pues se metes en un bronco durísimo porque contigo en el ocultismo en todos estos ámbitos que hacen invocaciones para que los espíritus aparezcan en los espejos para que será no para jugar con nosotros simplemente para es más para entrar y luego no salir que ahí es ese problema ese es uno de los problemas más grandes que existe dentro de los espejos y una de las cosas muy curiosas que desde que los seres humanos se vieron por primera vez a sí mismos en un espejo ha existido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a estas superficies reflejantes las cuales han sido sindicalizadas han sido pues apropiadas por algunos portales hacia otras dimensiones dimensiones como poderosos artefactos poderes de invocación y capaces de traer espíritus o almas a donde está el ser humano la primera vez la historia del espejo es muy curiosa la primera vez que una persona mucho tiempo atrás se reflejó o se reflejó en un espejo fue en el agua por eso que el espejo tiene ciertos factores de agua y eran muy caros en aquella época por eso se dice que cuando un espejo se rompía en aquel entonces eran siete años o son siete años de mala suerte para los creyentes de esas ramas pero en realidad eran siete años para poder comprar los espejos en aquel entonces entonces y así empezaron después culturas antiguas empezaron a ver cómo cómo podían hablar con los muertos porque eso es lo primero que que el ser humano ha querido encontrar siempre poder hablar con los muertos para ver qué va a pasar en el futuro desde la famosa Ouija después vamos a tener un programa de esto de la famosa Ouija que son otras puertas dimensionales pero son preguntas absurdas que se les da la verdad o sea me voy a casar quedarla con mi novia voy a tener mi novia voy a tener un coche voy a tener dinero es ahí en donde muchas veces muchas veces ese ser que está dentro de él se puede pues enrolar en algo que no debes hacer eso es algo muy 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 fuerte porque se decía y se dice todavía que que a través de ellos se podía invocar a los muertos y pues es una puerta de entrada y salida en la energía espiritual y ya saben que que lo que implicaría también que los espíritus más negativos también podían acceder a estos portales debido a la a la famosa capa astral más cercana a nuestro plano físico que está lleno de los denominados bajos astrales una zona intangible de otro plano de la existencia donde se mueven seres negros entes y también llamados los bajos astrales que al ser invocados atraen siempre dolor malestar y sensaciones y sentimientos no deseados los espejos como les comento siempre han ocupado un papel muy importante dentro de las leyendas y mitologías de las comunidades pueblos y países y son tan popular que se han mencionado famosos libros y películas y ahí están o sea todo esto de los famosos espejos como lo puedes ver por ejemplo en alguna película de caricatura donde de repente aparece la reina mala y le dice al espejo espejo espejito quien es la más bonita de todo esto y de repente pues tú y de repente dice no pues no ahí fíjense ahí empiezan a preguntar al espejo desde caricaturas se hacen unas invocaciones a espejos oscuros imagínense desde hace cuánto tiempo se hace esto entonces son espejos o son herramientas muy utilizados para la invocación de tantos tantas cosas que puedes encontrar y pues realmente como les digo muchos estudiosos del tema muchas personas que he conocido muchas personas que he platicado siempre dicen esto son herramientas para comunicarse al más allá o hacia otro lado o otro mundo similar al nuestro pero es algo que que está muy común en nosotros en nuestros hogares cuántas personas no tienen uno o dos o tres espejos así sencillo y se comentan que pueden ser estos seres sombras delgadas o gruesas derechas o torcidas entrando en ellos fenómenos que tendrían una relación directa con los espejos embrujados todo eso son realmente lo que es la leyenda del espejo y es lo que debemos realmente tener en cuenta que tener este tipo de portales en casa ya no es tanto ya no es tanto la ouija o el o el charly charly o cosas de estas ¿no? ahora son exclusivamente una herramienta que tenemos en casa hola hola charly ¿cómo estás? que bueno que ya entraste que bueno creo que entraste tardecito pero bueno aquí estamos gracias por entrar gracias por estar conmigo gracias por estar con todos nosotros aquí platicando acerca de los famosos espejos que tenemos siempre en en nuestros hogares y son puertas dimensionales y digo y a la vez siempre lo vamos a tener siempre vamos a tener esto y ¿saben una cosa muy curiosa? en realidad hay días de buena mañana que se le agradece al espejo que estemos bien que a lo mejor nos vemos mal y decimos ay wey esto soy yo esto soy yo pero gracias al espejo podemos encontrarnos a nosotros mismos pero también es un arma de doble filo es ahí en donde te vemos tener mucho mucho cuidado con este tipo de herramientas o instrumentos para para las invocaciones porque a lo mejor puedes tener una fiesta esto es algo también muy común bueno anteriormente se hacía no sé pero anteriormente se hacían fiestas y no había unos dos tres chistositos que se metía al baño cerraba la puerta ponía velas y empezaba a hacer invocaciones según según supuestamente para retar a los muertos y de repente tú no sabes qué 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 show ya en tu casa aquí está infectada todas esas cosas así que aquí hay que tener mucho cuidado siempre hay que tener cuidado en ese aspecto porque son los espejos en tu casa en que vaya las personas a visitarte o que empiezas una fiestecita y que de repente ay vamos a hacer un jueguito así no pues espérate entonces ahora sí que se lo dejo de tarea chavos no buena onda sí eso es muy muy grueso eso de los espejos ¿tú qué opinas? ¿qué creen que suceda? ¿verdad que está es muy difícil soportar a a esto de los espejos? pero bueno esperemos que 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 se entiendan como un miedo real que de repente sabemos que un espejo es una es un arma de doble filo y bueno pues ahí está la situación pero bueno pasemos otro tema un tema que les va a encantar que desde que me puse a estudiar la numerología me he encontrado con muchas cosas muy interesantes muy poderosas ¿saben cuál es? el poder sagrado de nuestros nombres el significado de las iniciales de nuestro nombre y es aquí donde está muy padre esto porque aquí viene se 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 mezcla algo muy poderoso en nuestros nombres que a veces no lo entendemos pero ahí lo tenemos por alguna razón acuérdense que se ha dicho mucho del famoso fecha de tu nacimiento la numerología y todo esto pero hay la creencia de que los nombres poseen poderes metafísicos esotéricos que proceden desde la noche de los tiempos y en esa misma noche oculta detrás del velo de los incontables historias de los incontables historias que te comento esconden las antiguas ceremonias que administraban el bautismo el voto del nombre asignándole al sujeto una serie de atributos que lo acompañarán durante el resto de sus días por eso les recomiendo si van a bautizar a su chavito mejor pregúntenle antes bueno no puedes preguntarle antes pero pero si puedes dialogar y puedes platicar con personas que digan oye porque lo voy a poner dice conozco gente que a su hijo le puso Damián por la profecía otro le puso este Demon de veras que qué cosas tan tan raras pero recuerden que nuestros nombres siempre van a estar presentes en todos nuestros en nuestros días de nuestra vida hasta que nos vayamos a esto se le conoce como nombre verdadero ¿cuál es tu nombre? hola Susy saludos qué bueno que estás por aquí Susy y ahora sí que compartan compartan en sus redes para que para que nos estén viendo toda la banda que por allá y bueno a este caso se le llama nombre verdadero es decir es tu nombre de forma simétrica con la identidad de que tú tienes o en pocas palabras que refleja tu verdadera naturaleza en cualquier caso no es el nombre quien rige al sujeto sino que ambos son solo uno solo tal vez por eso antiguamente se asignaban dos nombres para cada persona uno público y conocido por otros o por todos y el otro secreto el nombre verdadero que jamás se difundía impunemente si se han fijado en eso muchos artistas o músicos se ponen sus nombres seudónomos sus famosos apodos o nombres curiosos pero su verdadero nombre es es esto por eso aquí en esta tumba en esta tumba FM vamos a dar un paso o un paseo breve al diccionario de las primeras letras de nuestros nombres para conocer su mensaje oculto y que sepas qué significa tu primera letra de tu nombre fíjense el hecho de que nuestros abuelos padres tíos o también pueden llevar el nombre de los amigos de nuestros papás o de nuestros abuelitos etc nos hayan escogido nuestros nombres ya sea por llevar una herencia en nuestra existencia o por casualidad hay algo muy profundo en nuestra vida que empieza desde bebés hasta la edad adulta yo he visto personas neta y es serio he visto personas que que le dicen este digo por qué le pusiste este este nombre no pues es que tengo mi cuate que lo quería mucho a mi compadre y si le puse a mi hijo bueno está bien yo no sé por qué pero bueno cada quien tiene sus ideas y como he platicado muchas veces en el programa nosotros tenemos una tarea aquí en la vida o bueno una tarea aquí en la tierra o en la vida de nosotros que después de terminar con esa tarea nos vamos otras veces desafortunadamente nos vamos por otras circunstancias a la que bueno esa es otra historia pero el saber la primera letra de nuestro nombre es algo muy importante así que les voy a decir a las que están ahí a los que están ahí y los que van a verlos después el programa que significa su primera letra de su nombre y es así la letra A es otorga originalidad ímpetu y creatividad para concretar proyectos la amistad es un valor muy importante para estas personas y su amistad es muy reconocida letra B toman a su cargo los pedidos de otras personas para hacerlos realidad sensibles y receptivos y no pueden evitar que los estados anímicos ajenos hagan rotura en ellos letra C quien anda por ahí de letra C ya se quien ya se por ahí donde andan la letra C son desafiantes y les encantan las situaciones problemáticas donde deben de poner a prueba sus talentos son justicieros y abogados natos y no se conforman con cualquier argumento será cierto eso ahora ya se quien es la letra D la letra D necesita estabilidad afectiva para concretar sus proyectos tanto por la inseguridad y el no sentirse queridos los sume en en profundos estados de tristeza son creativos y con buen gusto la letra E son serviciales y con afán de colaboración son las personas ideales para participar en causas comunitarias y de solidaridad y son algo exagerados y desmedidos la letra F las dos generales voluntad fortaleza y talento toda su energía está puesta al servicio de sus objetivos pero por eso se les considera que el triunfo depende de su trabajo y no de su suerte letra G de elevada capacidad de análisis y búsqueda constante de nuevos conocimientos y son los alumnos eternos de la vida hola como estas saludos que bueno que estas viendo que bueno saludito muy grande por allá ah mira también esta por ahí así como estan pero bueno andan por acá todo mundo que bueno que estan presentes y bueno la letra I la letra I de nuestro nombre es a pesar de su aparente fragilidad son muy fuertes y pueden afrontar grandes desafíos y problemas en su vida esto es algo muy importante la letra J son fieles a sus convicciones y respetan la amistad sobre todas las cosas la letra K por ahí han dado una letra I verdad ya me di cuenta la letra K es el objetivo gracias Silvia gracias que linda gracias la letra K el obtener de cosas materiales es un objeto en la vida de estas personas y su excelente capacidad para planear y suele darse muy buenos resultados eso es algo muy importante la letra L quien tendrá la letra L saben que significa mis rasgos generales místicos esfuerzo y perseverancia perseverancia son trabajadores incansables aunque no les gusta dirigir tienen un carácter muy fuerte ya me conocen por ahí verdad y su sentido de fe y de sus creencias son muy profundas yo creo que muchos por ahí me conocen muy bien ahí va la letra S espérame tantito Silvi la letra M la letra M a ver no temen a los cambios y toman decisiones que pueden modificar su panorama con un sentido profundo son comprensivos y alegres siempre están cuando se les necesita la letra N a menudo deben superar pruebas en su vida que parecen especialmente diseñadas para ellos no aprenden de sus errores para evitar conflictos en su aquí hay algo muy curioso con la letra N a veces no aprenden con sus errores pero a la vez tienen que aprender de ellos a ver la letra M no temen a los cambios y toman decisiones que puedan modificar su panorama en un sentido profundo comprensivos y alegres siempre están cuando se les necesita lo sé ya lo sé reglas generales transformación dura inicio constante siempre es inicio siempre está punto 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 bueno vamos con la letra O la letra O es muy curioso son algo temerosos verdad que sí ya saben por a quién a quién se parecerá no digo nombres pero pero sí algo temerosos porque los cambios les inquietan ideales para formar una familia porque están entre los suyos es el mejor lugar para ellos si me lo dijeran y ya saben quién verdad la letra P creativos y de gusto muy refinado la búsqueda de lo bello y lo equilibrado se manifiesta en todas sus elecciones de la vida la letra Q se dedican se dedican con energía a buscar todas las lecciones ocultas en todo lo que se les sucede y las experiencias es su mayor valor en la vida la letra R tienen en su poder el conocimiento del tiempo y la inteligencia con la que si verdad si verdad chula si no totalmente de acuerdo pues ya sabes a quien conoces si 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 ya lo se pero bueno un saludo la letra R tiene en su poder el conocimiento del tiempo y la inteligencia con rapidez puede resolver soluciones o respuesta en todo lo que le parece más implicado ahí va la letra S la letra S aguas requieren de tiempo para tomar decisiones porque pues tienen ciertas ciertas sorpresas en todas las opciones la prisa y la presión que no ejercen influencia en su carácter tienes que tener ahora si que decisión siempre siempre tienes que tener una decisión en tus cosas no 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 ahora si que no estás dudoso o dudosa de eso siempre tienes que tener una una decisión firme en lo que quieres en tu vida esas son las letras S eso es algo muy parante ¿por qué? porque en realidad tus pues tus decisiones pueden influenciar en tu carácter para toda la vida y es ahí en donde a veces te pegas un buen gran caso y digo que muchos de los nombres que hay que que existen eso es lo que sucede la letra T fíjense utilizan el tiempo en su favor porque al saber esperar sacan el mejor provecho de cada situación y logran desarrollar sus planes en las mejores circunstancias la letra U el equilibrio en sus en sus sentimientos es algo desconocido para ellos o es más fabuloso o bien es terrible son perfeccionistas y da algo exagerados en sus expresiones gracias 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 la letra V no se quiebra ante las situaciones difíciles y por más trabajo en ello que demanden todo que encontrar una salida un aspecto positivo y eso no se rinde nunca la letra W actúan alejándose de llevarla por la primera impresión en un constante en un grupo que de repente uy sabes que es que aguas contigo y el otro es que que tengo que tengo aguas W aguas pero bueno y la X es su objetivo es la abundancia material que le brinda la seguridad tanto que necesitan constantes y talentosos el éxito está inscrito en su nombre la letra Y es la busca constante de originalidad y de novedades que los hace pensar o a veces que hacen que perder la vista de la importancia de la calma en sus sentimientos prefieren la intensidad al equilibrio y la letra Z no tienen miedo ni pereza de llevar a cabo sus objetivos pues las más dificultades o lo más que puede haber dificultades no los hace retroceder sino que son triunfantes en todos los aspectos pero ahí les va ahorita les voy a decir otra cosa muy importante de sus nombres ya les dije estos generales ya les dije sus generales ahora les voy a decir qué es lo que son sus rasgos más importantes la letra A equilibrio armonía y conciliación de opuestos la letra B entendimiento comprensión e intuición la letra C fuerza vital energía e impulsivos la letra D armonía sensibilidad la letra E organización ambición y ejecutivos letra F voluntad fortaleza y talento letra G curiosidad avidez y eficiencia letra H análisis decisión y observación y observación letra I a ver letra I sutileza elegancia y encanto letra J humor amor alegría y diversidad letra K prácticos ambiciosos y planificación letra L te vuelvo a repetir místico esfuerzo y perseveranza letra M transformación ruptura ruptura inición y inicio constante la letra N sacrificio comprensión y aceptación la letra O creatividad afectuosidad y también ¿qué creen? indecisión qué curioso ¿verdad? la letra O indecisivo ¿qué será? la letra P pasión estética e imaginación la letra Q observación humildad y aprendizaje ¿sí? con la letra M claro a ver la letra M es transformación inicio constante ¿sí? ¿cómo no? la letra P que le dijimos pasión estética e imaginación la Q observación humildad y aprendizaje la R astucia sagacidad y creatividad la letra S aguas ese es hum 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 ¿cómo están mi querido querido toro pesado? aquí estamos un saludo para Quesera Toño que el restaurante San Antonio ya saben muy rico por allá un saludo allá por donde está el sitio ahora sí me metí me metí un gol allá después nos vemos pero bueno un saludo la letra S vamos con la letra S pensantes reflexión y análisis yo creo que más paz por allá letra S pensante reflexión y análisis la letra T reserva misterio y paciencia a ver a ver mi que otoño bueno primero creo que es José ahorita vamos con José tu letra no vamos a ver pues ¿dónde está la letra G? vamos a pasar por la letra G y ya la pasamos después les digo después te voy a decir la letra S pensante reflexión y análisis la letra T reserva misterio y paciencia la letra U nada que ver si verdad si como no la letra Q reserva misterio y paciencia la letra U acción motividad y exageración letra B optimismo reflexión e intención letra W impulsivos pasión y espontáneos la letra X es éxito ambición y egoísmo letra Y extremista inquietud y acción y la letra C o Z perdón esfuerzo y fortaleza eso es lo que ustedes queridos amigos que gracias a ustedes que estoy que estamos aquí presentes pues es un es algo muy curioso no no me voy a meter dentro de la de la bueno dentro de la numerología como saben que tengo ese ese taller cuando guste pues lo podemos ver y buscamos cuál es el significado de sus nombres con su número de fecha de nacimiento hasta sus cartas astrales aquí lo que les estaba diciendo a grosso modo es lo que realmente nuestros nombres nos dicen yo conozco muchas letras A yo creo que por ahí sabes ¿verdad? ¿quién es letra A? que somos tremendos armando relajos armando proncas pero eso sí armando cariñosos armando amor hay muchos así pero lo que yo siempre les digo que en nuestra existencia siempre 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 llevamos un número secreto siempre siempre y eso lo vamos a hacer próximamente un número en el cual hay números maestros y números simples y eso es algo que nos da nuestros dones que tenemos para nuestra tarea en esta vida y que es muy muy padre así que ya saben mis queridos mis queridas amigas y amigas aquí de Totumba FM gracias gracias por estar presentes y nos vemos el miércoles porque les voy a dar un tema que está muy interesante acerca de nuestros dones que son nuestros dones porque tenemos esos dones porque tenemos dar más carmas cuáles o cuáles han sido nuestras vidas pasadas que muchas personas creen que si tenemos vidas pasadas hay otros que no pero a las nueve a las nueve igual si a las nueve de la noche lo hacemos el programa a las nueve así que vamos a hablar de todo ese tema cuál es nuestro dharma nuestro regalo que tenemos nuestro karma lo que tenemos que pagar el miércoles a las nueve hora pacífico a ver ok sí y vamos a hablar de todo eso porque de veras a mí se me hace muy curioso y eso lo comento mucho y yo sé que he tenido cuestiones terroríficas terroríficas dentro de nuestro núcleo familiar que de repente hoy estas indecisiones miedos terrores en todos lados ahorita debe existir eso en todos lados existe pero nosotros tenemos una tarea en la vida y eso lo vamos a entender vamos a comprendernos cuál es nuestra tarea en la vida y a qué venimos a este mundo y cuál es nuestro propósito para para ser felices porque eso venimos a este mundo a ser felices no a sufrir no a estar con personas que en lugar de darnos nuestro nuestra felicidad tratan de de acabar con nosotros nada más por el simple hecho de que nosotros somos más superiores que ellos en muchos ámbitos porque se quedan en su sala de confort así que los veo el próximo pues próximo miércoles y recuerden algo muy importante tú a qué le temes y de qué lado estás de la luz y de la o de la oscuridad así que después te digo después te digo sí después te digo cuál es vamos a averiguar cuál es tu don ya me lo sé tienes un don bien bonito yo lo sé perfectamente bien así que buenas noches y me buenas noches a todas a todos mil besos bendiciones y recuerden que también está la escuela de magia porquería hechicería que también ahí andamos impartiendo pues talleres y cursos y pláticas tenemos la página de de facebook y también tenemos whatsapp así que pues que pasen muy buenas noches los quiero mucho y recuerden algo muy importante hoy es día esta noche para reflexionar de lo que hicimos hoy mañana es otra página en nuestra vida así que a ser mejores muchas bendiciones y gracias nos vemos el próximo el próximo miércoles suci ya sabes también ese así que bye bye hasta el miércoles después si quieren ahí les digo ya por medio de de la de otro medio por whatsapp eso cuáles son los dones qué es lo que necesitas para tener tus dones y ser mejor cada día y recuerden que pues por ahí ahí tengo ya inciensos por si quieren también así que limpiar la casa que se necesitan ahorita sobre todo en este tiempo limpiar porque es una energía horrible lo que tenemos así que bye gracias los quiero los quiero mucho suerte